¿Sabe qué puede tumbar a Petro? Me lo voy a decir, pues. Usted me tira a mí la lengua. Yo estoy de acuerdo con establecer relaciones con Venezuela. ¿Sabe qué no me gustó el discurso de Petro en las Naciones Unidas? Que me pareció bueno. Que lo alabó mucho. Putin, que es un mafioso, aquí lo he dicho. Putin es Pablo Emilio Escobar con bombas atómicas. Que era muy buena perspectiva el gobierno de Petro. Y ustedes, este momento histórico se caracteriza a nivel mundial por una transición de imperios. Entiéndanlo. Hay dos imperios en lucha. Y eso no termina, sino con una guerra, niña. Una guerra mundial. ¿Cuándo? No lo sé. Pero termina en eso. Entre China, que es un país imperialista. Socialismo no hay. Es un país imperialista. ¿Y Estados Unidos qué es otro? No termina en esa guerra. Lo de Ucrania son los primeros juegos artificiales de eso. Y con muertos y con devastación y etc. Porque Putin es el gatillero de Zimpín. Sí, eso es lo que es. Entonces, espere, espere, espere. Eso ya termino la reflexión. Entonces, Venezuela ya está comprometida con Rusia. Y es que si el... Es que Maduro les puede decir váyase. Y Putin se va. ¡Ave María! ¿Cómo que se va? Tiene los aviones, tiene todo el armamento allá. No se va. Además, le debe 85 mil o 100 mil millones de dólares a China. Tiene la dueña de Venezuela. Está endeudado hasta el armamento. Entonces, si Petro se acerca mucho allá. Y eso se vuelve un refugio militar de Rusia. Problemas vamos a tener los colombianos. Ese es su lado. No, porque Biden aprieta a Petro. Biden y el Pentágono que hubo, pues, con nosotros no es con discursos. ¿Cómo así que se va a acercar usted a Petro? Petro se va a acercar a Maduro. En tanto Maduro sigue acercándose a Rusia. Y a usted le está coqueteando... Por Putin. Se puede, se pueden vinagrar las cosas. Se puede vinagrar.